Bueno gente, bienvenidos a DC Experience, un espacio para hablar de todo lo relacionado al universo filmico de DC Comics. Y un poquito más. Pues sí amigos, tristemente ocurrió lo que no queríamos que ocurriera. El video más reciente en el canal fue eliminado de la plataforma debido a una reclamación por incumplimiento de derechos de autor. Y es que dicho video estuvo enfocado en las imágenes filtradas de la película de Black Adam. Y bueno, claro está que la naturaleza de esta filtración estaba haciendo que el material fuera eliminado de algunos sitios y algunas páginas donde fue compartido. Por un momento parecía que en YouTube no habría mayor problema, pero al final pues sí. Y aunque intenté censurar las imágenes lo más posible, poniendo un filtro súper borroso, pues al final no sé lo que pasó. No sé si haya sido el hecho de que al final pues simplemente sí pusimos las imágenes, censuradas y todo, o tal vez el hecho de que una de ellas estaba en la miniatura, no lo sé. Pero bueno, sea como sea el video se perdió. Y por supuesto, este video está funcionando como una reposición de aquel que fue borrado, ya que en mi opinión lo que dejaba esta filtración pues era algo muy interesante y que debía ser comentado, al menos de manera muy breve. Y además quienes hayan visto ese video sabrán que una mitad estaba dedicada a las imágenes y en la otra mitad comentamos mucha información sobre esta película, como por ejemplo la producción, la clasificación, posibles secuelas o continuaciones y para variar los vínculos con las películas de Shazam. Entonces obviamente el contenido de ese video pues sí era muy importante y considero que no debería perderse. Pero obviamente no voy a grabar todo de nuevo, así que únicamente vamos a ocupar ese fragmento del video que fue borrado y lo vamos a poner aquí. Y en cuanto a las imágenes filtradas únicamente las vamos a comentar de una manera bastante breve. Esto también me sirve para explicar que a partir de ahora, siempre que haya una filtración de este tipo con material casi confidencial y no sean imágenes de los sets de rodaje abiertos o simplemente rumores o descripciones, pues vamos a comentarlas brevemente pero sin poner nada del material en cuestión. Entonces obviamente si alguien por aquí ya había visto el video, pues me ayudarían mucho si ven este y también si lo comparten. De igual forma si hay gente nueva por aquí o algún suscriptor que aún no había visto el video, pues también los invito a que no se lo pierdan y a que lo compartan. Pero bueno, como ya me extendí mucho con esto, pues mejor ponemos la intro y le seguimos. Lo siento señor Roca, le he fallado. Bueno gente, pues así está la cosa. Hace ya algunos días un usuario cuya identidad desconozco filtró cuatro imágenes tomadas desde los estudios cerrados de la película de Black Adam, específicamente pertenecientes al área o al departamento de utilería. Y bueno, en la primera imagen se podían ver cuatro trajes con el diseño que llevará Black Adam. Seguramente son de reserva ya que solo uno de estos estaba totalmente pintado, mientras que los otros no tenían los detalles en dorado. También podíamos ver la textura, aunque ésta ciertamente y de una manera muy general ya la habíamos visto en esta imagen y simplemente no cambia la cosa. Son algunas inscripciones en un idioma, tal vez egipcio, de kandak o mágico, e incluso veíamos marcas o texturas con formas de jeroglíficos. Y bueno, claro está que a este vistazo le faltaban accesorios como botas o cinturón o los brazaletes. Y lo más curioso es que las decoraciones, como el cuello e incluso el mismo emblema del rayo, eran del mismo material de todo el traje, que era como tipo látex grueso casi pegándole al plástico. Pero bueno, en la segunda imagen veíamos el torso de la armadura de Hawkman, la cual en realidad es muy similar a esta, pero tiene todo el torso cubierto por una tela de cuero oscura. Y además veíamos un arnés que podría ser para las alas, que en esta ocasión podrían ser mecánicas y no naturales. Y bueno, la tercera imagen nos mostraba el casco de este personaje, el cual era bastante similar a este, pero con un pico redondo, con ojos un poquito más amenazantes, con caídas que no iban cerrando, sino que se iban abriendo lejos de la barbilla y además las alas en los costados estaban abiertas y no eran solo un segmento. Y bueno, además teníamos una cuarta imagen en la cual se veía una nave alienígena, que seguramente sería una nave tanagariana, o bien el crucero estelar en el que habría llegado Hawkman, lo que significa que en esta versión del DCU no se estaría adaptando el origen egipcio, donde reencarna una y otra vez, sino que sería el origen tanagariano, lo que significa que este personaje de Aldis Hodge en realidad es Carter Hall, quien al llegar a la tierra escapando de los tanagarianos, es rescatado por unas personas que entienden su nombre como Carter Hall. Y bueno, más adelante se vuelve arqueólogo si no me equivoco, y trabaja en un museo y todo eso, y bueno, tal cual lo vimos en otras imágenes filtradas desde hace bastante tiempo, pues al parecer tendrá un museo con muchas cosas antiguas y todo eso. Y bueno, claro está que todo esto podría traer la introducción del noveno metal, pero bueno, puede que en realidad este origen sea una amalgama y pueda combinar diferentes elementos de la historia de Hawkman en los cómics. Y bueno gente, ahora sí, una vez que terminamos con eso, vámonos con más información sobre esta película que ha llegado desde hace mucho tiempo y que me parece vale la pena comentar. Ojo con esto porque la mayoría proviene de declaraciones del productor de la película Hiram García, y dice más o menos así. Para empezar este vídeo que entendimos como el final de rodaje de la película, en realidad sólo era la despedida de Dwayne Johnson, quien había terminado de grabar sus escenas, pero en realidad la producción, la segunda unidad y otros actores siguieron grabando por mucho tiempo. Tanto así que curiosamente hasta ahora no se ha tenido un anuncio oficial de que ya terminó de grabar la película, aunque es más que obvio que lo ha hecho. Bueno, siguiendo con esto, el productor comentó que la película usará tecnología totalmente nueva para retratar los poderes de Adam, lo cual podría facilitar un poco el trabajo para los efectos especiales, haciendo que avance un poco más rápido y así tener un trailer como tal dentro de poco. También confirmó que será clasificación PG-13 para básicamente todo público, pero que aún así no se va a restringir la violencia ni las bajas que cause Black Adam. Y bueno, ojo con esto, porque afirmó que ya tiene más ideas para expandir este mundo de Black Adam, con más historias de más personajes en más proyectos, pues afirma que el estudio sabe que es un universo muy rico y que seguramente las historias de personajes relacionados con Black Adam las tendremos por mucho más tiempo. Puede que esto se refiera a una secuela o algunos spin-offs de personajes muy relacionados, pero esperemos que en esos planes también esté algún spin-off de la Sociedad de la Justicia. Eso sin mencionar que Black Adam podría encontrarse con la familia Shazam, tal vez en una Shazam 3 o Black Adam 2, no lo sé. Y bueno, hablando de ese tema, pues tenemos la nota fuerte, y es que el señor García comentó lo siguiente. Obviamente Shazam existe en el mismo universo que Black Adam y hay algunos otros elementos de crossover que podrás sentir en nuestra película. Sin embargo, en cuanto a detalles de cómo se van a fusionar todos, pues todavía está en proceso. Esto está muy interesante porque no solo confirma que la película de Black Adam y las películas de Shazam, pues están en el mismo universo del desayuno, sino que en esta película vamos a tener elementos que van a evocar mucho a lo que vimos en Shazam, y tal vez lo que veremos en Furia de los Dioses. Un ejemplo muy interesante y confirmado fue que desde hace un par de meses, noticia que no se comentó mucho, el actor Didmon Hudson, o Diablos, quien interpreta al mago Shazam, fue confirmado para Black Adam, algo que se sabía que iba a ocurrir, pues lo vimos en un arte conceptual con el mismo cetro de la película de Shazam. Y bueno, justo así, pues supongo que habrá más elementos de crossover, tal cual lo comente este productor. Pero bueno gente, ya para terminar, el día de ayer llegó un trailer general del DC fandom en el que tuvimos nuevos vistazos a los materiales que se presentarán de las películas, como por ejemplo Aquaman, Shazam, The Batman, también este vistazo a Ezra Miller, curiosamente también vimos a Sasha Calle, o este vistazo completo al vigilante, pero por supuesto hablando de este vídeo, pudimos ver a Pierce Brosnan, que será Dr. Fate, también a Quintessa Swinwell, y por supuesto un vistazo, aún detrás de cámaras, con el señor Roca. Y no solo eso, sino que entre todo esto, pudimos ver justamente a Quintessa Swinwell, eh, Swinwell, con lo que pareciera ser su traje, de Cyclone. Hablando un poco más acerca de estos dos últimos vistazos, pareciera que ambos pertenecen a un detrás de cámaras, o un vídeo feature, en el cual seguramente veremos escenas tanto terminadas, como muchas de estas tomas, mostrando a los actores, grabando algunas escenas. Y sí, también es muy seguro que estos pequeños fragmentos, fueron sacados de uno de los materiales, que se presentarán de esta película en el evento DC Fandom. Y bueno, esto tiene mucho sentido, ya que según los tiempos de rodaje, aún sería muy pronto para tener un trailer, y seguramente solo será un vídeo feature. Y bueno, siendo este el caso, en este fragmento tenemos al señor Roca, con su traje de Black Adam puesto, en el cual vemos que al parecer la textura metalizada, o el brillo que genere este traje, sería proveniente solamente de las luces que se reflejen en este, una vez que Dwayne Johnson lo traiga puesto. Y bueno, junto con eso, vemos que en la escena estaría cayendo un rayo, o algo similar, esto a juzgar por las luces. Y bueno, en el vistazo a Cyclone, podemos ver que el traje solo cubriría el torso, comenzando desde el cuello. Y al parecer este sí sería de una fibra, que genere una textura más brillosa, y con más reflejos, casi casi metalizada, o de un plástico muy pulido. Y además vemos que en la parte del pecho, en el centro, tendría una especie de logo o emblema, que podría hacer alusión a su traje clásico de los cómics. Y bueno, algo que curiosamente no mencioné en el vídeo original, era por supuesto esta imagen, que fue tomada en una oficina de la producción, en la cual veíamos algunos conceptos, o algunos bocetos, haciendo alusión a los personajes. Vemos a Black Adam, a Hawkman, también a Cyclone, y posiblemente los dibujos que vemos de Dr. Fate, y también de Atom Smasher, puedan avanzar al menos conceptualmente, cómo lucirán sus trajes, ya en físico. Y si es así, pues vaya que lucirán bastante cool. Pero bueno gente, ya me cansé de hablar, así que ahora les toca a ustedes, quiero que me dejen abajo en los comentarios, qué opinan de cada vistazo, y revelación y noticia, de esta película. Y díganme, cuáles creen que sean los elementos crossover, entre esta película, y las de Shazam. Así que ya se la saben, comentarios aquí abajo. Entonces... Si te gustó este vídeo, te invito a que le dejes un poderosísimo like, a que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho, a que lo compartas con tus amigos para hacer más grande la conversación, a que no te pierdas nuestros anteriores vídeos, y a que le piques a esa campanita, para que no te pierdas nuestros futuros vídeos. Y yo fui Excel Ramita, nos vemos... ¡Bye!